Desde lejos esto es mirando la vida pasar Flores al pasar, siente tu cuerpo al llegar Se enreda y sube al lugar Como burbuja flotando en el mar Si cada tiempo es un cambio nuevo En tu casa no te ve ni el pelo Estás en el camino correcto Desde abajo y subiendo hasta el cielo Estás mirando la vida pasar Como la tienes, sino en el lugar Bájate a la calle a cantar Con la people que viene a apoyar De cualquier parte, de cualquier lugar De los de abajo, que no callan nada Aunque no escuchen, ven igual Mientras nos peguen resistimos más Mientras nos peguen resistimos más Muestra tus colores al pasar Siente tu cuerpo al llegar Se enreda y sube al lugar Como burbuja flotando en el mar Si cada tiempo es un cambio nuevo En tu casa no te ve ni el pelo Estás enreda y sube al llegar Estás en el camino correcto Hay desde abajo y subiendo hasta el cielo Estás en el camino correcto Estás mirando la vida pasar Gratando la vida pasar Sin de arriba En la calle En la calle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!